Mientras Apolo con el paso de tiempo hizo pases con los troyanos, más que todo debido a que Priamo, un gran apasionado por las armas y con el tiro de arco más que todo, lo complace con un grandioso santuario, pero Poseidón sigue guardando odio hacia los troyanos, que se muestra muy bien en la Ilíada y en las otras obras relacionadas con el tema de la guerra de Troya, donde Poseidón es un fervoroso partidario de los griegos y uno de los peores enemigos de los troyanos. En cierto modo, podemos decir incluso que la intervención de Poseidón fue definitiva en la historia griega. ¿Cómo así?, me pueden preguntar. Aunque otros dioses como por ejemplo Atenea no ayudaron a los griegos, sí, pero como se sabe ningún mortal podía haber tomado las murallas de Troya, no podía destruirlos, porque estas murallas fueron construidas por el mismo Poseidón. Tal vez en aquellos momentos el mismo Poseidón se lamentaba por haber construido esas murallas, pero nada ya se podía hacer. Entonces viene la famosa historia con el caballo de Troya. Como se sabe, los griegos lo colocaron en la entrada de la ciudad y supuestamente se retiraron. Y precisamente fue un tal Laconte, un anciano sacerdote de Apolo, quien consideró que este caballo era demasiado peligroso y que en vez de llevarlo a Troya como una ofrenda, deberían quemarlo ahí mismo. Laconte era un hombre muy elocuente, hablaba con mucha persuasión, y los troyanos ya estaban a punto de hacerlo. Pero entonces fue Poseidón quien hizo salir del mar a dos gigantescas serpientes que prácticamente en un abrir y cerrar de ojos se lanzaron sobre el viejo Laconte, sobre sus dos jóvenes hijos y los volvieron nada. Aquí la famosa estatua que representa a Laconte y a sus dos hijos, prácticamente triturados por las serpientes. Después de esta señal, los troyanos sí creyeron que deberían meter el caballo dentro del recinto amurallado. Y así como sabemos, Troya fue destruida sin necesidad de que los griegos tomaran por asalto sus murallas. Poseidón, sin duda alguna, fue el artífice principal de la victoria griega. Ahora que conocemos a los dioses más importantes, conoceremos a los otros, de menor influencia pero también muy interesantes. Ya hemos mencionado a las Oceanidas, las ninfas de agua salada, todas hijas de tetis y océano. A veces los pintan los ilustradores modernos de una manera tradicional de las sirenas, muchachas con la cara y el torso humano y las colas de pez. Pero no es cierto. Las nereidas son 100% humanas. Tienen pies comunes y corrientes cuando necesitan desplazarse por el mar. Con frecuencia toman delfines, hipocampos, los montan con gran agilidad o cualquier otro animal marino que encuentran al alcance. Así que, como podemos ver, no son mitad mujeres, mitad peces. Y algunas de las Oceanidas, su número exacto es difícil de nombrar, han tenido una importancia en la historia. Una de ellas, llamada Pronoe, literalmente como la precaución, como se sabe, fue la esposa de Prometeo. Ella y sus hermanas vinieron a acompañar al desdichado titán en su reclusión. Incluso intentaron espantar y alejar al águila que lo martirizaron. Y Pronoe puede ser considerada, sin ninguna exageración, la progenitora de todo el género humano, porque ella con Prometeo fueron padres de Deucaleón, el único hombre, el único varón, quien sobrevivió el diluvio. Otra Oceanidae, sin duda alguna famosa, es Eurínome, quien fue amante de Zeus y tuvo con él a las tres gracias o caritas, estas divinidades de la belleza, encanto y juventud. Otra Oceanidae, llamada Filira, fue cortejada por el mismo Cronos, quien se le acercó de una forma muy sutil, transformado en un hermoso corcel blanco para, digamos, no despertar los celos de Rhea. En cierto modo, como podemos ver, Zeus es todo un hijo de su padre, de tal palo, tal astilla. La forma de conquistar a las mujeres, ninfas o diosas, muy y muy variada. Filira, entonces, quedó poseída por este bello corcel y luego ya era tarde. Dio a luz al centauro Quirol, mitad niño, mitad potro. Dicen que la aparición de esta criatura, que aquí en esta imagen sí se ve encantadora, pero a Filira esto le provocó un gran dolor, que se puso llorar, 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 sin que no podía pararse, hasta que se convirtió en un chilo. El mismo nombre Filira en griego quiere decir un chilo. Otra oceánide, Idia, aceptó ser esposa de un mortal de Eetes, rey de Colquide, y fueron padres de Medea, aquella famosa hechicera con un destino insólito y muy trágico. Otra oceánide, Metis, la prudencia, fue la primera esposa, el primer amor de Zeus, y con él madre de la diosa Atenea, quien como se sabe, nació por la cabeza de su padre, porque su madre en aquel entonces ya había sido devorada por Zeus. Y otra, tal vez la más interesante de todas las oceánidas, es Doris. Ya lo hemos mencionado, porque siendo la esposa de Nereu, tuvo prácticamente su propio mar bajo su mando, compartiendo con su marido el poder sobre Egeo, y tuvieron 50 hijas llamadas Nereidas. Mencionemos a algunas de ellas. Cabe señalar que físicamente las Nereidas prácticamente no se diferencian de sus parientes las oceánidas. También son hermosas muchachas, con largas cabelleras, con frecuencia entretejidas con algas marinas. Llevan como adornos diademas de perlas, de corales, de otros tesoros submarinos, pero su cuerpo, como podemos ver aquí, es completamente humano. Sin duda alguna, la más famosa y tal vez la más exitosa de todas las Nereidas, ha sido Anfitrite. Anfitrite, quien era la más bella de todas, y de ella se enamora el mismo Poseidón. Una vez la vio bailar cerca de la isla de Naxos y quedó perdidamente enamorada, porque aunque todas las Nereidas tienen unos cuerpos muy hermosos, ninguna podría competir con Anfitrite. Anfitrite al principio se opuso, quería mantenerse virgen, ni siquiera quería entregarse a Poseidón. Entonces escapó, escapó muy lejos, más allá del Estrecho de Gibraltar. Pidió que sus abuelos Tetis y Océano la acogieran en su palacio, pero Poseidón no pensaba rendirse. Mandó a un delfín, quien recorrió todos los mares y océanos y finalmente pudo averiguar dónde se escondía Anfitrite. Entonces vino a buscarla, diciendo que el mismo Poseidón quería desposarla. Entonces ella sí aceptó, porque como se sabe, Poseidón en este sentido es como Zeus. Tiene muchos amores y amoríos, pero Anfitrite se rindió solo cuando Poseidón le propuso matrimonio. Y fue así como una simple Nereida se convierte en la reina de todos los mares y por lo tanto su estatus ahora se equivale a una diosa olímpica. Sin duda alguna la carrera más brillante entre todas sus hermanas. Otras Nereidas famosas son las siguientes. Galatea, quien aunque dicen que era igual de hermosa que su hermana Anfitrite, pero su suerte no era tan feliz porque se enamoró de un humano, un joven pastor de Sicilia llamada Asis, pero sin darse cuenta estaba también pretendida por Polifemo, el más horrendo y cruel de los cíclopes. Por lo tanto, este intervino y la relación entre Galatea y Asis tiene un final trágico. Otra Nereida también famosísima, mencionada en tantos mitos, es Tetis. Por favor no confundirla con otra. Tetis, su abuela. Como podemos ver, los griegos tenían tantos personajes mitológicos que a veces surgían algunos con el mismo nombre. No alcanzaban nombres para todos. Esta Tetis fue pretendida por el mismo Zeus, pero fue Prometeo que le advirtió a Zeus que bajo ningún pretexto debía acercarse a Tetis ni permitírselo a ningún otro dios, porque como resultado nacería una nueva divinidad, un dios muy poderoso, que destronaría al mismo Zeus y tomaría el poder sobre el cielo, la tierra, el mar, el fin, sobre todo el mundo. Como resultado, Tetis le prometió, le juró solemnemente a Zeus que nunca accedería ante el acoso de ningún inmortal. A cambio, Zeus le permitió tener tantos novios y amantes mortales, humanos, cuanto le plazcan. Y como sabemos, ella finalmente escogió como pareja a Pelias, el rey de Mirmidonios, al norte de Grecia y de esta unión nace el gran Aquiles, el más grande de los héroes de la guerra de Troya. También entre las Nereidas, en algunas obras, figura el nombre de Calypso, aunque los orígenes de esta ninfa marina no son muy claras, porque algunos la llaman Nereida, otros la llaman Océanide y finalmente algunos la llaman Atlántide, es decir, hija de Titán Atlas. Cuando Zeus castiga a este rebelde Titán, convirtiéndolo en la cadena montañosa que sostiene la bóveda celestial, Calypso es exiliada a una isla llamada Ojigia, donde vive en soledad con algunas servientas, hasta que Ulises no llega ahí víctima de uno de tantos naufragios suyos. Calypso, que en años no había visto ningún ser de sexo masculino, como es fácil de suponer, se enamora de él. ¿Dónde estaba aquella isla de Calypso, llamada Ojigia, por Homero y por otros autores? Aquella isla donde Odiseo o Ulises permaneció siete años prisionero de Calypso. Algunos afirman que se trata de la isla de Malta, otras que puede ser Mogador o alguna otra isla cerca de las costas africanas, pero como se sabe, al fin y al cabo, Ulises tiene que dejar a Calypso, por mucho que ella se esfuerza por retenerlo. Y también algunos autores dicen que la estancia de Ulises en Ojigia no pasó, digamos, sin dejar rastro, que sí hubo consecuencias y que de esta relación Calypso tuvo varios hijos, uno de los cuales, llamado Latín, posteriormente llega a Italia y se convierte en el primer rey de Lazio. En cierta forma, posteriormente es el padre de Lavinia y suegro de Eneas. De ahí comienza la historia de los romanos. Ahora pasemos a otras criaturas no tan amables como las sirenas. Las sirenas aparentemente también pueden ser consideradas como ninfas marinas. Aquí su imagen tradicional, mujer con el cuerpo y las garras de ave rapaz. Aunque nosotros tradicionalmente vemos a las sirenas como mujeres con cola y pez, no en la mitología clásica eran así. Mujer con cuerpo de ave. Casi siempre tienen cuerpos de rapaces, como en esta pintura sobre un ánfora, donde podemos ver el barco de Ulises navegando junto a la isla de las sirenas. Aquí un mosaico romano que representa la misma escena, pero como podemos ver las sirenas tienen aquí las patas más bien de aves zancudas. Hacen pensar en grullas, garzas, chorlitos o algo por el estilo. La historia dice que inicialmente las sirenas eran unas hermosas ninfas de apariencia completamente humana y de unas voces muy dulces y ellos formaban séquito de la diosa Perséfono, hija de Deméter. Pero luego Deméter se puso furiosa con aquellas compañeras de su hija porque éstas no supieron defenderla cuando a Hades la raptó. Por eso ella los transformó otorgándole esas garras de rapaces, plumas y otros atributos de aves y solo dejó intactas sus bellas caras y sus hermosas voces. Las mandó recorrer volando todo el mundo hasta que encontraran a su hija. Pero como se sabe, encontrar a Perséfono era imposible porque no estaba sobre la faz de la tierra, estaba bajo tierra en el reino de su raptor. Por eso las sirenas cansadas, desoladas, ya digamos perdieron toda la esperanza que Deméter las perdone y los devuelva su apariencia humana. Decidieron esconderse en una isla lejana y se quedaron a vivir ahí, atrayendo a los marineros con sus dulces cantos y cuando los barcos se estrellaban contra los arrecifes, los devoraban sin piedad alguna. Así como podemos ver unas criaturas inicialmente dulces y inofensivas se malignizaron. Hasta ahora se discute dónde podría estar aquella hipotética isla de las sirenas y la mayoría de los investigadores suponen que se trata de la actual isla de Capri, cerca de las costas de Italia. Otra divinidad interesante es Tritón. Tritón que es el hijo primogénito de Poseidón y Anfítrite y su heredero potencial. Aunque sabemos que los dioses son inmortales, pero si a Poseidón algún día se le ocurre jubilarse, sin duda alguna el nuevo rey de los mares sería Tritón. Tritón con frecuencia aparece acompañando a sus padres en su recorrido por todos sus dominios. Aquí como podemos ver él va por delante del carruaje en que van viajando Poseidón y Anfítrite. Su apariencia es extraña porque como podemos ver hasta la cintura es un hombre joven, atlético, apuesto y por debajo de la cintura o tiene una cola de serpiente marina o de pez o a veces dos colas de serpientes en vez de las piernas. Tritón también actúa con frecuencia como un heraldo, como un mensajero de su padre, más o menos tal como actúa Hermes en relación con Zeus. Es decir, suele transmitir sus mensajes tanto por el mar y cuando es necesario también sale a la tierra. Posee un caracol mágico que siempre lleva consigo. Soplando este caracol puede o causar tormentas o por el contrario calmarlas. A veces también avisar a los viajeros sobre los peligros y sin duda alguna su papel fue decisivo en el rescate de Argo, el famoso barco de los argonautas, cuando éste quedó calado junto a las costas de Libia. En África, Tritón, como se sabe, les ayuda a sacar el barco, a empujarlo hacia el mar abierto y dicen que en honor a él los argonautas llamaron este golfo junto a las costas de Libia, actual Sirta, lo llamaron Golfo de Tritón. Como podemos ver, Tritón es una divinidad que puede parecer tanto hermosa como monstruosa. Un hombre joven atlético, sueño de cualquier mujer o ninfa en cuanto por encima de la cintura, pero por debajo puede ser una serpiente y un tiburón o como podemos ver aquí un pulpo. Pero cuando es necesario, se libera de estos atributos. Más que todo cuando su padre lo llama a llevar algún mensaje a la tierra firme. En este caso, Tritón dicen que apenas toca la tierra firme, todas estas monstruosidades se convierten en un par de piernas prácticamente humanos y su aspecto es indistinguible de cualquier otro joven marinero o pescador. Por eso, como podemos ver, a diferencia de la famosa sirenita del cuento de Anderson, él cambia su cola de pez por las extremidades humanas sin experimentar ningún sufrimiento. Él mismo, digamos a su parecer, puede ser humano o puede ser cualquier criatura marina. También, al igual que su padre, es muy prolífico en toda clase de relaciones amorosas. Cuando sale a la tierra es un joven muy atlético, muy apuesto. Ninguna mujer puede resistirlo. Pero dicen que, de todos modos, hay manera de detectar que no es un humano. Primero, dicen que por el color de sus ojos, que se cambian al igual que cambia el mar en calma o bajo la tarmenta. También por el olor de su piel, de su cuerpo, porque cuando se excita, todos sus líquidos corporales huelen a agua marina, a algas. Es decir, es un ser 100% marino y puede ser muy hermoso y irresistible. Y ahora, sobre dos monstruosidades marinas, tal vez las peores de todo. Escila y Cariptis, dos criaturas horrendas que custodiaban el paso a través del Estrecho de Mesina. Cabe señalar que la navegación por este estrecho, que separa Sicilia de Italia continental, era realmente complicada y de ahí las leyendas sobre esos monstruos. Escila, dicen que inicialmente era una hermosa ninfa, pero la maga Circe, la que estaba enamorada del dios marino Glauco, pero este, como se sabe, prefería a Escila, logró meter en la bahía donde se bañaba Escila, una sustancia muy nociva. Como resultado, Escila se sumergió ahí hasta la cintura. Por eso, la parte superior de su cuerpo, como podemos ver aquí, conservó su hermosa apariencia de antaño, pero por debajo de la cintura le salieron unos terribles perros, siempre hambrientos, que devoraban cualquier presa que estaba a su alcance. Por lo tanto, Escila se ocultó, muy avergonzada de su apariencia, y por no poder controlar el hambre voraz de estos perros, imagínense, semejantes mascotas le regaló Circe. Y desde esta cueva estaba viendo el mar, y cada vez que se acercaba un barco, los perros asomaban sus horrendas cabezas y devoraban a los navegantes que estaban a su alcance. En cuanto a Caridges, antes también había sido una ninfa marina, una Nereida o una Oceanide, aquí no hay una opinión única, pero por haber intentado raptarle a Heracles el ganado de Jerión, fue castigada y transformada en aquel remolino que arrastraba todo lo que pasaba por ahí, cualquier barco, nadie estaba a salvo. Como se sabe, algunos navegantes lograban pasar exitosas por Escila y Caribe, como por ejemplo los Argonautas, gracias a la ayuda de Tetis y las Nereidas, pero Ulises perdió ahí prácticamente a todos sus compañeros y también a su nave, y el único sale sobreviviendo, sobreviviente, aferrándose a la última tabla de Sonata. Y sin embargo, a pesar de que el mar, desde el punto de vista de los griegos, estaba poblado por tantas monstruosidades, estos valientes navegantes se aventuraban de un lado, del Mediterráneo al otro, fundando numerosas colonias cuya ubicación podemos ver en este mapa, y como decía el famoso filósofo Platón, quien decía de sus compatriotas que son como las ranas que nunca se alejan de su estanque. Estanque en este caso era el mar. Lejos del mar, los griegos se sentían perdidos.